Muy buenas chicos, bienvenidos a Eferotal Y vamos a hablar en este vídeo de diversos temas porque la maquinaria de la Fórmula 1 ha comenzado y esto ya no hay quien lo pare nadie y los equipos continúan dándonos aperitivos de cara a las próximas presentaciones que empezarán a partir del lunes Y pues lo primero que vamos a comenzar es por el equipo Mercedes porque nos ha dado otro adelanto de lo que va a ser su W10 pero este adelanto nos ha volado ya la cabeza porque teníamos esas teorías del primer adelanto de la primera foto del adelanto y lo que decíamos, bueno, esto puede ser un camuflaje esto se va a usar en los test o no o puede ser un anticipo de lo que va a ser el color del coche del año que viene pero es que ya con esto, sinceramente yo ya no sé qué decir porque yo creo que es que no se va a utilizar para nada es que, estáis viendo la imagen en pantalla y la segunda, además es que nos dicen tal cual que a ver si desciframos esto, lo pone en el tweet a ver si descifráis esto, así como a ver si tenéis pelotas descifrar qué es lo que estamos haciendo nos está volando un poco la mente está jugando con nosotros Mercedes antes de su presentación y la foto que estáis viendo es el pontón se nota que es la entrada del pontón además si lo miras de frente si estás montado en el coche sería el pontón izquierdo y ves la rueda trasera también izquierda al fondo se ve también al suelo con las típicas líneas que le están haciendo últimamente para modificar los flujos de aire que van por ahí pero esto es lo que es es la entrada del pontón y detrás se puede observar la rueda pero es que esto lo que me pone a mí que digo esto que es es que la rueda, hasta la rueda está con esta pintura de camuflaje entonces yo ya pienso que esto no se va a utilizar para nada esto es un render y la primera imagen que den a lo mejor va a ser con este render y cuando lo saquen a pista ese mismo día lo sacarán sin ese render o al menos están dando imágenes con este render para que no podamos descifrar nada y el día de la presentación ya nos darán el Mercedes final ya sí que va tomando forma esa teoría aunque con Mercedes que no es el día que descifremos esto que el plata es cosa del pasado nos podemos esperar cualquier cosa lo que es seguro es que el día 13 saldremos de duda y que Mercedes está jugando un poco a nosotros y nos está elevando el hype a cotas insospechadas hay muchas ganas de ver que es lo que están haciendo en Mercedes con esto pero yo creo que cobra forma la teoría de que esto es solamente para darnos estos pequeños adelantos y luego el coche finalmente será otra cosa no va a ser con estos colores ni mucho menos y a lo mejor ni lo vemos realmente con estos colores ni en los test continuamos porque Williams ha presentado su fecha ya sabemos cuando se va a presentar el nuevo FW42 presumiblemente se va a llamar así el coche que van a pilotar tanto Robert Kubica como George Russell y con un pequeño vídeo que han lanzado en Twitter se ha filtrado ahí dan como una especie, un frame de ese vídeo sale el coche de 2019 y ha habido algunos avispados en Twitter que le han echado una foto le han puesto diversos filtros y se puede ver el coche de 2019 de Williams se ve como una mierda o sea, tampoco vamos aquí a decir que esto es la primera imagen porque tampoco se ve mucho, no se ve, pero sí que es cierto que esto nos puede dar una pequeña imagen de cómo van a ser los coches de 2019 porque nunca habíamos visto los aerones traseros de 2019 hay que recordar que la presentación de hoy del Haas solamente tenía el aerón delantero de 2019 y poco más el aerón trasero, todo demás del coche, es de 2018 nos lo presentarán el primer día de los test pero aquí ya se puede ver perfectamente el aerón delantero bueno, perfectamente, entre comillas el aerón delantero de 2019 pero también el aerón trasero se nota que está más alto es más alto, como van a ser este año un poquito más alto y sobre todo también más ancho se nota que es más grande así que bueno pues sabemos que la fecha de presentación del Williams va a ser el día 11 el lunes también junto con la de Toros así que el lunes ya empezamos fuertes y vemos ya por primera vez ese aerón trasero aunque sea con esta imagen que es un poco una mierda pero bueno al menos nos sirve para abrir un poco de boca y ver cómo se van a ver más o menos esos aerón traseros que no los habíamos visto hasta ahora y ya conocemos la fecha que será el 11 de Williams que se rumorea que pueden tener un nuevo patrocinador principal lo que cambiaría el diseño que estamos acostumbrados de ver de Williams en estos últimos años ya va a cambiar seguro Martini ya no va a estar con ellos pero según el patrocinador que sea principal también veremos una u otra decoración lo veremos el lunes el lunes día 11 y ya pasando lo último pues vamos a hablar del equipo Haas que se ha presentado en el día de hoy y es que Rick Energy la empresa que va a patrocinar al equipo Haas es una empresa de bebidas energéticas y se ha entrado a la Fórmula 1 ha sido por lo bien que le ha ido a Red Bull y su principal competencia es Red Bull y a quien quieren ganar es a Red Bull les da igual cualquier otro lo que quieren es quedar por delante de Red Bull y creen que en este 2019 lo van a hacer esto es lo que dice el jefe de Rick Energy confiamos en que vamos a vencer a Red Bull en muchas carreras este año es un poco el santo grial pero a veces lo consigues con un poco de casualidad y cuando se trata del momento adecuado Red Bull se ha gastado 280 millones de euros en Fórmula 1 y el año pasado entre Doros y Red Bull aproximadamente 450 pienso que si les vencemos en la pista algo que creo que vamos a tener posibilidades de hacer será un logro brillante para nosotros esto es lo que dice el jefe de Rick Energy supongo que pensará dirá bueno Red Bull ahora va a estar con el motor Honda Honda no ha ido bien en el pasado y bueno vamos a ver bueno es que al fin y al cabo lo que quieren es vencer a Red Bull entonces a quien tienen que decir que van a vencer es a Red Bull porque han entrado a Fórmula 1 para vencer a ellos que es como su rival directo no es ni Mercedes ni Ferrari es Red Bull porque es una marca también de bebidas energéticas y es donde ponen el ojo ahora ya que suceda ya eso lo veo un poquito más complicado pero bueno en Haas están muy confiados vienen de un 2018 que ha sido un coche muy bueno y quieren continuar así en este 2019 dar otro pasito hacia adelante y ahora sí encontrarse con Red Bull que es lo que quiere también Rick Energy así que lucha de bebidas energéticas tendremos el 2019 en la pista yo creo que va a estar complicado que suceda también te digo pero bueno todo puede pasar en Fórmula 1 y en Rick Energy entran para vencirles dejadme en los comentarios que opináis acerca de estos nuevos adelantos que nos dejan un poco ahí con la miel en los labios ahí como que sí pero no como que enseñan algo pero no enseñan nada y nos vuelve más locos y tenemos más ganas de que llegue ya la semana que viene dejadme en los comentarios que opináis y suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego